¡Valentín, sentate! Uy, no puedo hacer esto, no puedo, esto acaso no me deja respirar, me falla el burro de ran, que no puedo, me falla el burro de ran, que no. Lindo vocabulario para que oigan los chicos, ¿eh? ¿No te exige que contrates payasos? No da que estés así. Ay, señora, floja un poquito con la mala onda, mire los payasos copados que tienen, le vamos a hacer una fiesta increíble. ¡Wee! ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Ay, pero qué bobina que es esta, ¿no? La boca, nena. La boca. ¿Y quieres ser el payaso bobina, o no? Sí, ella es la payasa tontina. ¿Me estás diciendo tonta vos? ¿Y cómo que no te diga? ¡Tontota, tontosa! Y vos querés una piña, te voy a matar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué va, tete! ¡Ah, qué va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!